... Hoy vamos a hablar del tema capitalismo y ciudadanía. Es un tema que tiene que ver con un proyecto político del que nació eso que es nuestra sociedad moderna, nuestra sociedad actual, que es lo que podríamos resumir como el proyecto político de la Ilustración. La Ilustración fue este movimiento filosófico que acompañó a lo que se llaman las revoluciones burguesas, ese movimiento filosófico en el que pensaron Rousseau, Montesquieu, Liderot, Locke, en Alemania Wolf, Kant. Según estaba previsto por este proyecto político, lo que deberíamos de tener actualmente, según los planes previstos, debería ser una república cosmopolita en estado de derecho, es decir, un imperio de la ley, en el marco de una república capaz de englobar el planeta entero. El resultado ha sido ciertamente inesperado, ha sido enteramente distinto y hace falta preguntarse por qué. Y creemos que este proyecto, que es el proyecto político de la ciudadanía, el proyecto político de la Ilustración, el proyecto político de los derechos humanos, quedó interferido por un sistema económico que es del que también vamos a hablar hoy, al que deberíamos de llamar democracia capitalista, perdón, sistema capitalista, un sistema que también fue estudiado por otro tipo de pensadores, fundamentalmente los economistas políticos, y finalmente, fundamentalmente, naturalmente, por Marx, que escribió una obra inmensa que se llamaba El Capital. Vamos a intentar reflexionar, pues, por tanto, sobre esta interferencia entre las exigencias de la ciudadanía, por una parte, y la realidad del capitalismo, por otra. El proyecto político de la Ilustración se podría resumir, bueno, pues, en la idea de construir una sociedad por medios políticos, es decir, que la política sea capaz de instituir sociedad. ¿A partir de qué? A partir de un espacio, de un espacio al que llamamos precisamente espacio político, un espacio para la argumentación y la contraargumentación ciudadana, es decir, una asamblea de personas discutiendo, que argumentan y contraargumentan leyes, plasman en legislaciones los resultados de su argumentación y, a partir de ahí, pues, enderezan, se supone, enderezan el curso de la realidad, el curso de las cosas, el curso histórico, enderezan la realidad, en definitiva, la sociedad, según las exigencias de este conjunto legislativo al que llamaríamos derecho, es decir, el Parlamento hace leyes y la sociedad obedece. Esta idea es lo que podríamos resumir en la idea de un Estado de derecho o, como dicen los anglosajones, pues, un imperio de la ley, que impere la ley. Esto es lo que los jacobinos, también en Francia, pues, establecieron como el proyecto político de la modernidad resumido en la frase que gobiernen las leyes y que no gobiernen, en cambio, los hombres, es decir, que gobiernen las leyes y no los hombres, quiere decir que no haya ningún hombre por encima de la ley y que no haya ningún hombre que pueda obligar a los demás a que su palabra sea la ley. Es decir, que toda palabra tenga que pasar por un espacio de contraargumentación ciudadana a partir de la cual, pues, mediante unos artilugios institucionales, podríamos decir, bueno, esta es la idea, pues, básica de lo que llamamos, pues, Estado de derecho y lo conocemos bien porque es la teoría de nuestras democracias constitucionales, podríamos decir, una teoría, vamos, unas democracias constitucionales que, por ejemplo, bueno, pues, en el continente europeo, pues, han sido la norma de la que Europa se ha sentido siempre tan orgullosa, tan orgullosa. De eso, esto es la teoría, naturalmente, la práctica, vamos a ver, que puede ser muy distinta y sobre eso vamos a reflexionar. Pero, bueno, en fin, reflexionando todavía sobre la teoría, es decir, sobre qué significa esto de un Estado de derecho, de una democracia constitucional, pues, podemos hacer referencia a una idea fundamental que siempre está a la base de este proyecto político, que es la idea de que en el centro de la ciudad haya un espacio vacío, un lugar vacío, un lugar vacío, un lugar que sea una especie de nada, un lugar vaciado de todo, que va a ser precisamente lo que llamaremos el espacio de la ciudadanía, el espacio de la ciudadanía. A partir de ese lugar, que es, en definitiva, donde se asienta la Asamblea para la Argumentación y la Contrargumentación, se elabora una Constitución y esa Constitución, pues, hace referencia a una carta que se dictó en su momento en la Revolución Francesa, que actualmente es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su momento fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y que en su formulación actual, en su formulación de la ONU, en su formulación de 1948, en su artículo segundo, pues, precisamente, lo que hace es instituir este lugar vacío, establece este lugar vacío mediante un artículo que todos hemos oído muchas veces, un artículo que, bueno, lo voy a leer, a todos nos sonará, y que marca la pauta, precisamente, de todo el edificio jurídico de la Declaración de los Derechos Humanos y también la pauta de todos los ordenamientos constitucionales que, necesariamente, hacen siempre, actualmente, referencia a los Derechos Humanos. El artículo segundo, en la formulación de 1948, dice así, Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna, vemos aquí un sin, una negación, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, puntos suspensivos o cualquier otra condición. Es decir, esta interminable lista de negaciones termina con un etcétera, por si acaso se nos ha olvidado alguna característica. Es decir, leo este artículo para mostrar hasta qué punto en la cúspide de nuestros ordenamientos jurídicos hay un lugar vacío señalado, ese lugar vacío, que en este momento, en la Declaración de los Derechos Humanos, queda vaciado, vaciado de toda particularidad de raza, color, sexo, idioma, religión, política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica o de nacimiento o cualquier otra condición. Es decir, vaciado de todo. Solamente hay que pensar, por ejemplo, que si un antropólogo quisiera estudiar una sociedad y se le dijera, bueno, me vas a estudiar esta sociedad, pero me lo vas a estudiar sin tener en cuenta ni la raza, ni el color, ni el sexo, ni el idioma, ni la religión, ni la opinión política, ni de cualquier otra índole, ni el origen nacional, ni social, y además que sin tener en cuenta cualquier otra condición y además etcétera. Bueno, pues evidentemente el antropólogo diría, bueno, entonces no puedo estudiar nada. Bueno, esa nada, esa nada que no puede estudiar el antropólogo, esa nada que no puede estudiar el sociólogo, podríamos decir, es precisamente lo que el proyecto político de la Ilustración consideró el lugar vacío desde el que había que hacer la política y lo señaló precisamente con esta declaración de los derechos humanos como el referente necesario de todo ordenamiento político futuro. Digamos que esto es la teoría, efectivamente, pero es una teoría que tiene mucha importancia porque es la manera en la que la sociedad moderna, la sociedad contemporánea, la sociedad actual, quiere entenderse a sí mismo, a sí misma. No hay ningún político que se le ocurra una idea tan insensata como para decir que no respeta los derechos humanos. Luego no los respetará, pero nadie se le ocurre decirlo. Es decir, todo el mundo pretende que la cúspide del ordenamiento político, del ordenamiento constitucional, del ordenamiento institucional de una sociedad, es este lugar vacío del que estamos hablando. Bueno, este lugar vacío lo inventaron, obviamente, los griegos. Es decir, la Ilustración es heredera, por supuesto, de la revolución, de esa revolución cultural insólita, extrañísima, muy misteriosa, que inventaron los griegos y que se llamó filosofía, el nacimiento de la historia de la filosofía. De hecho, Platón era muy consciente de la importancia de que este vacío estuviera en el centro de la ciudad. Yo creo que hay una manera de encontrar en Platón este tema. Por ejemplo, si vamos a su libro quizás más maduro, Las leyes, encontramos repetidamente esta idea. La idea, en palabras exactas de Platón, que dice, quien ocupe el lugar de las leyes debe ser declarado el enemigo más peligroso de la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Quien ocupe el lugar de las leyes, es decir, si de pronto se encuentra alguien ocupando el lugar de las leyes, debe ser declarado el enemigo más peligroso de la ciudad. Además, Platón continúa diciendo que el enemigo más peligroso de la ciudad debe ser inmediatamente condenado a muerte. Y dice inmediatamente, debe ser condenado inmediatamente a muerte porque si hay alguien ocupando el lugar de las leyes, ni siquiera se le puede juzgar porque no hay leyes. Entonces, si alguien de pronto se le pilla, podríamos decir infraganti, ocupando el lugar de las leyes, sentado en el lugar de las leyes, es decir, alguien que está suplantando a la ley, de tal manera que pretende que su palabra es la ley, un tirano que pretende que su palabra es la ley, pues dice Platón, ese debe ser declarado el enemigo más peligroso de la ciudad y debe ser condenado a muerte de forma inmediata porque efectivamente no se puede ni siquiera esperar a juzgarle. Está novio que está colocado donde no debe estar, podríamos decir que está ocupando un lugar donde no debería estar, que sencillamente lo único que hay que hacer con él es matarle, cuanto antes, podríamos decir, esto lo continúa diciendo Platón, diciendo, fíjense, es una fórmula muy gráfica, continúa diciendo, quien esclavice a las leyes, sometiéndolas al poder de los hombres, quien haga que la ciudad se someta a los dictados de una camarilla, de nuevo, otra vez, debe ser declarado el enemigo más peligroso de la ciudad y condenado a muerte, es decir, quien haga que la ciudad se convierta, en un sistema político ocupado por una camarilla, por un grupo de personas que pretenden que su palabra es ley, es decir, quien esté ocupando el lugar de las leyes, la frase de Platón es muy bonita, quien esclavice a las leyes sometiéndolas al poder de unos cuantos hombres, una camarilla, debe ser declarado el enemigo más peligroso. Bueno, pues fíjense que estos textos de Platón reaparecen prácticamente idénticos, sin modificación, en la Constitución Jacobina de 1793, en la Revolución Francesa, es decir, el artículo 27, el artículo 27 de la Constitución Francesa, la Constitución de los Jacobinos, la Constitución de Robespierre, podríamos decir, decía que todo individuo que usurpe el lugar de la soberanía sea de inmediato muerto, también dice de inmediato muerto, por los hombres libres. Este es el motivo por el que efectivamente Robespierre y Saint-Just piden que el rey sea condenado a muerte sin juicio, porque, bueno, es como si hubieran leído a Platón. El rey, por definición, está siempre ocupando el lugar de la ley. En lugar de tener ahí las leyes, pues tenemos siempre una persona que se puede decir que ha metido su cabeza en el lugar de la ley y pretende dictar leyes según su voluntad. Bueno, pues, sin pasar, como decíamos, por este espacio vacío, por este espacio para la argumentación y la contraargumentación democrática, parlamentaria, diríamos hoy, ¿no? Pero pues el rey es, por definición, esa persona que siempre tiene la cabeza donde no debe de estar. Dice, esa cabeza hay que cortarla y para eso efectivamente los jacobinos inventaron un instrumento de cortar cabezas que era la guillotina. Es decir, digamos que la Declaración de los Derechos Humanos siempre lleva acompañada, siempre va acompañada por el otro lado de eso que es la guillotina. Por una cara es la Declaración de los Derechos Humanos, por la otra cara es la guillotina. Este artículo de la Constitución, vamos, este artículo de la Declaración de los Derechos Humanos, que lo que dice es, las leyes tienen que ser dictadas desde un lugar vacío, ahí no puede haber la cabeza de nadie, va acompañado de un sistema, de un artilugio, podríamos decir, de un instrumento, de una máquina, para cortar cabezas y vaciar ese lugar. Por si acaso hay una cabeza secuela, inmediatamente la guillotina la corta. Podríamos decir, esto es, podríamos decir, yo creo, es una forma de resumir el proyecto político de la Ilustración, pero veo que de alguna manera, pues, estoy intentando explicar, que de alguna manera se remite precisamente, bueno, pues, a ese invento que hicieron los filósofos griegos, que luego Platón, además, materializó en su idea de un rey filósofo, eso no quería decir que gobernaran los filósofos, eso quiere decir los filósofos, que gobernaran los filósofos de carne y hueso, sino más bien que gobernara la filosofía, es decir, que gobernaran aquellos que saben o aquellos que exigen que el lugar de las leyes esté vacío, es decir, que gobernara en definitiva ese espacio de la argumentación y la contrargumentación, ese espacio para la razón, podríamos decir, ese espacio para la razón, que también además es independiente, independiente, independiente de toda esclavitud hacia raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política y, por tanto, siendo independiente, ese lugar al mismo tiempo que es la razón, es también la libertad, es también la libertad. Razón y libertad serán los dos grandes misterios de la historia de la filosofía y son también los dos grandes cimientos de lo que la sociedad moderna pretende ser. Obra de la libertad, obra de la política, obra de la razón, la razón materializada en el derecho, la razón materializada en eso que llamamos derecho, la libertad como gramática del derecho y de alguna forma la razón también como evaluarte de la ciencia, de la historia de la ciencia, de la cultura, de un pueblo alfabetizado capaz de argumentar y contraargumentar en ese espacio vacío al que llamamos parlamento, asamblea, popular, como lo queramos ver. De hecho, fíjense que este espacio vacío fue ya en la época de los griegos lo que más llamó la atención de los contemporáneos. Los persas, por ejemplo, se quedaron muy perplejos ante los griegos precisamente porque los griegos habían colocado en el centro de la ciudad este espacio vacío. El rey Ciro, el rey de los persas, cuenta Herodoto, dijo en una ocasión, la frase de Herodoto es la siguiente, dice, ningún miedo, dijo Ciro, ningún miedo tengo de esos hombres, los griegos. Muy insensato él, porque luego perdió la guerra contra los griegos. Dice, ningún miedo tengo de esos hombres de los cuales es carácter colocar en el centro de su ciudad un lugar vacío al que acuden todos los días para engañarse unos a otros bajo juramento. No tengo ningún miedo de esos hombres que han tenido la peregrina idea, la estúpida idea, la idea tan disparatada de colocar en el centro de su ciudad un lugar vacío al que acuden todos los días para engañarse unos a otros bajo juramento. Dice el rey Ciro, esos tíos no tienen sentido, no se les puede tener miedo, son unos insensatos, han construido una ciudad insensata. Esa ciudad insensata, por cierto, iba a ganar la guerra contra los persas. ¿Qué pensaba el rey Ciro que habría que encontrar en el centro de la ciudad en lugar de ese lugar vacío? Bueno, pues lógicamente un trono, un trono para el rey, un trono para el rey o un templo para el dios. Lo lógico es que en el centro de la ciudad haya un templo para los dioses o un trono para los reyes. Eso es lo lógico. Los griegos dijeron, no, vamos a dejar el centro de la ciudad vacío. Bueno, a partir de entonces comenzó eso que podríamos llamar la aventura de la ciudadanía. La aventura de la ciudadanía. Ahora bien, o sea, los griegos fueron muy conscientes de lo difícil que era arrancar ese lugar vacío al curso de las cosas. De lo difícil que era, podríamos decir, arrancar ese lugar vacío a la historia por una parte y a la naturaleza por otra. Es decir, había que arrancar ese lugar vacío a los persas, por ejemplo, pero también había que arrancar ese lugar vacío a las propias fuerzas internas de la sociedad griega que querían ocuparlo. También había que arrancar ese lugar vacío, había que abrir un espacio contra la naturaleza que constantemente pretendía invadir también ese lugar vacío. Porque naturalmente, para argumentar y contraargumentar en un lugar vacío, hace falta que ese lugar esté vacío, pero vacío sobre todo de terremotos, de tempestades, es decir, conviene incluso que tenga un techo para que no llueva. Es decir, la naturaleza está constantemente invadiendo ese lugar vacío en el cual se puede razonar, argumentar, contraargumentar y solidificar los resultados de la argumentación y la contraargumentación en eso que llamamos leyes o derecho. Es decir, es como si constantemente ese lugar vacío, decían los griegos, podríamos decir que decían los griegos, vamos, no lo decían con estas palabras, lógicamente, ese lugar vacío estuviera continuamente amenazado por una especie de tsunami natural por una parte e histórico por otro. Esto los griegos, hasta tal punto lo sabían, que lo contaron a su manera en lo que consideran su mito fundacional, es decir, el mito, lo que podríamos llamar el génesis griego, el mito en el que los griegos contaron el comienzo del mundo, que es el mito de Urano y Gea, copulando, Urano y Gea, Urano es el cielo, Gea es la tierra, Urano y Gea estaban al principio de los tiempos, dice el mito griego, copulando constantemente entre sí, Urano estaba encima de Gea, tendido, y no dejaba espacio en el centro, porque en el centro tenía su pene introducido en el vientre de Gea y nunca dejaba de eyacular, nunca dejaba de llenar el vientre de semen, el vientre de Gea, Gea se iba quedando embarazada, pero ningún hijo podía parir, porque el pene de Urano taponaba constantemente la salida, podríamos decir, entonces dicen los griegos, todo empezó cuando uno de los titanes que estaba gestando Gea en su vientre, pues cogió una hoz, agarró una hoz y le cortó el pene a su padre desde el interior del vientre de Gea, le cortó el pene a Urano, que naturalmente, bueno, pues podríamos decir que pegó un salto de dolor y se colocó en el cielo, dejando un espacio vacío en el centro, un espacio vacío en el cual parece que era posible la vida de los seres humanos, pues no, no era posible tampoco la vida de los seres humanos, porque resulta que el titán que había cortado el pene a su padre, a Urano, era Kronos, el tiempo, el tiempo, el tiempo se dice Kronos en griego, el tiempo, entonces empezó a reinar en esa dimensión que se había abierto entre el cielo y la tierra, pero claro, el tiempo tenía un inconveniente, cuando reinaba el tiempo, el inconveniente es que el tiempo es que lo devora todo, el tiempo se lo come todo, nosotros sabemos muy bien que el tiempo de alguna forma es el continuo devorar el presente, el futuro devorando el presente, el presente ha devorado al pasado, ese continuo comerse a sí mismo, que es el tiempo, Kronos, es el reinado de Kronos, nada puede permanecer, nada es estable, ni siquiera podríamos hablar, no era posible hablar, ¿por qué no era posible hablar?, porque para hablar necesitamos una estabilidad, esa estabilidad es la gramática del lenguaje, necesitamos unas estructuras lingüísticas estables, si cada frase que pronunciáramos variara las reglas de la gramática, pues sería imposible hablar, o sea, si cada frase que pronunciáramos tuviera una gramática distinta que la anterior, porque, podríamos decir, si cada frase cambiase o generase su propia gramática, pues el lenguaje sería imposible, y eso es lo que pasaba con el reinado de Kronos, tampoco era posible hablar, porque Kronos lo devoraba todo, todo el rato, no había nada estable, no había nada que pudiera permanecer, no había ninguna institución, y la primera institución que hace falta para poder hablar es el lenguaje mismo, el lenguaje mismo, es decir, que tampoco era posible la vida de los seres humanos con el reinado de Kronos, hacía falta una victoria sobre Kronos, Kronos, esto lo cuenta el mito griego de una forma muy bella, muy terrible también, diciendo que Kronos, Saturno, en la mitología romana, devoraba constantemente a sus hijos, todo lo que nacía del vientre de este duplicado de Gea, que era en ese momento Rea, era inmediatamente devorado por Saturno, o por Kronos, el tiempo, el tiempo se come a sus hijos, recordamos el cuadro de Goya, de Saturno devorando a sus hijos, por ejemplo, Saturno siempre se le representa el tiempo, el tiempo es el tiempo comiéndose un bebé, devorando a sus niños, eso ocurría constantemente hasta que Rea, su mujer, tuvo una ocurrencia, se le ocurrió una treta, una treta que fue parir un niño, pero envolver una piedra en un pañal, dárselo a a Kronos, Kronos lo devoró, se comió la piedra, pensó que era el niño, no notó nada, y Rea pues se llevó al niño, lo escondió en una cueva, en una cueva donde vivían los titanes, y ahí fue creciendo este niño que no era otro que Zeus, el rey de los griegos, el rey de los dioses griegos, Zeus fue creciendo y cuando ya llegó a la madurez, a la adolescencia, a la pubertad, podríamos decir, bueno pues regresó con los titanes, un ejército de titanes y venció a Kronos, derrotó a Kronos, derrotó a su padre Kronos, igual que Kronos había derrotado a su padre Uranos, Zeus derrotó a su padre Kronos, esta victoria fue la que según los griegos hizo posible la vida de los seres humanos, esta victoria por la cual de pronto dejó de reinar el tiempo, y si dejó de reinar el tiempo quiere decir que fue posible que algo permaneciera, fue posible que algo permaneciera, fueron posibles las instituciones, fue posible empezar a crear instituciones, fue posible crear una institución en la que era posible hablar, argumentar, contraargumentar, una institución a salvo de las arremetidas del tiempo, a salvo de las arremetidas de la historia, porque no es que el tiempo dejara de pasar, el tiempo sigue pasando, pero había un espacio en el que el tiempo quedaba suspendido, un espacio vacío efectivamente en el que el tiempo no podía entrar, momentáneamente, estamos aquí en este espacio en el que no pasa nada y como no pasa nada podemos hablar y por tanto vamos a argumentar, vamos a contraargumentar y a partir de aquí van a salir leyes y esas leyes van a tener más autoridad que el tiempo, porque si el tiempo hace a las cosas encajar unas con otras, nosotros vamos a encajar, el encajar de las cosas unas con otras con lo que debe ser, es decir, una cosa es que el pez grande se coma al chico y otra cosa es que haya una ley que diga que el pez grande no se debe comer al chico, es decir, se trata de que las leyes tengan más autoridad que el tiempo, bueno, este proyecto precioso, este proyecto de la filosofía fue recogido efectivamente por la revolución francesa como la gran victoria de la filosofía en la que era posible una nueva sociedad en la cual el derecho tuviera más autoridad que el tiempo, el derecho tuviera la ley, la libertad, la libertad tuviera más autoridad que el tiempo, la libertad, ese vacío que es capaz de argumentar y contraargumentar, ese vacío que es capaz de consolidar sus conclusiones en leyes, obliga al tiempo a cumplir la ley, obliga al curso de las cosas, obliga al sucederse de las cosas a cumplir la ley, eso se llama actualmente poner las cosas en estado de ley, poner las cosas en estado de derecho, ese es el proyecto tan bello que hemos heredado de Grecia y que efectivamente los jacobinos de la revolución francesa pues plasmaron con la declaración de los derechos humanos y la constitución, ¿no? Fíjense que Voltaire, también otro ilustrado francés muy importante, aprovecha una coyuntura de este tipo para definir precisamente lo que debemos entender por razón, razón, ¿qué entendemos por razón? Porque todo el mundo cree que sabe lo que es la razón pero luego no es tan fácil saber lo que es, luego los filósofos resulta que cuando tienen que explicar lo que es la razón se lían mucho, bueno, Voltaire da una definición preciosa que nos viene muy bien en estos momentos, dice, razón es aquello en lo que todos los hombres están de acuerdo cuando están tranquilos, razón es aquello en lo que todos los hombres están de acuerdo cuando están tranquilos, es decir, es la confianza ilustrada de que cuando los hombres están tranquilos, es decir, cuando no tienen una amenaza natural o histórica encima, bueno, pues tienden a ponerse de acuerdo, bueno, pues aquello en lo que todos los hombres estén de acuerdo cuando están tranquilos, hombre, desde luego si tienes unos traficantes de esclavos esclavizándote mientras tanto o tienes a Napoleón aplastándote o tienes un acontecimiento histórico o tienes, no sé, a Bush disparándote bombas o tienes a, no sé, o estás metido de una guerra civil, entonces no, entonces ahí nadie está tranquilo, entonces ahí no se razona, ahí más bien se insulta, se mata, en fin, se utiliza la palabra para otros fines, Voltaire dice, pero si hemos conseguido abrir un espacio vacío para ocuparlo con razones, para que los hombres puedan hablar entre sí tranquilos, los hombres tenderán a ponerse de acuerdo entre sí y los acuerdos a los que lleguen eso será lo que podamos llamar razón, precisamente, lo que podamos llamar razón, bueno, pues muy tranquilos efectivamente podemos comenzar por decir que todo hombre tiene los derechos proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, es decir, si claro que naturalmente no llegas a esa conclusión, si hay unos esclavistas que te están intentando esclavizar porque eres negro, si hay unas dinámicas sociales patriarcales que te están intentando esclavizar porque eres mujer, etcétera, 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 no, si no estás tranquilo no llegas a esa conclusión, pero si estás tranquilo llegas a la conclusión, esa es la confianza de la ilustración al menos, de que todos los hombres tienen los derechos proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, etcétera, 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 bien, pues es aquí efectivamente donde hay que buscar las claves de por qué la aplicación del proyecto político de la ilustración sin embargo tuvo resultados tan inesperados, tan paradójicos, tan fatales, tan nihilistas, tan catastróficos como los que nos encontramos actualmente, porque todo el mundo dice somos herederos de la ilustración y por tanto Obama es heredero de la ilustración, la invasión de Irak fue heredera de la ilustración, la cultura occidental imperialista es heredera de la ilustración, bueno, pues yo pretendo más bien abrir el camino para plantear lo contrario, no es verdad que sean herederas del proyecto político ilustrado, porque el proyecto político ilustrado se puede decir que quedó fracasado mejor dicho no quedó fracasado quedó derrotado por un golpe de estado sangriento en el cual se guillotinaron también a muchas personas muchas más de las que guillotinó Robespierre por cierto que fue el golpe de estado que fue el golpe de estado girondino y después el golpe de estado de Napoleón y después la restauración etcétera etcétera es decir en realidad la ilustración para mí es un proyecto político fracasado y derrotado pero no fracasado por sus límites internos sino fracasado por una derrota por una derrota sangrienta y por tanto no podemos decir en absoluto que lo que tenemos actualmente eso que llamamos cultura occidental sea la herencia del proyecto político de la ilustración porque por ese camino nos hacemos un pésimo negocio que es para empezar obviar el hecho histórico incontestable de que el proyecto político de la ilustración fue guillotinado fue derrotado por las fuerzas de la reacción bien esa idea que ha sido muy famosa en el siglo XX a lo largo del siglo XX ha sido muy famosa y todavía hay mucha gente en el siglo XXI que la defiende en los círculos académicos de la filosofía europea esa idea por la cual la ilustración tendría algo así como una especie de reverso tenebroso algo así como decir bueno así como tenemos por un lado los derechos humanos y por otra parte la guillotina al final la herencia de los derechos humanos es Estados Unidos y la herencia de la guillotina es el imperialismo y en último extremo el totalitarismo el nazismo es decir por una parte los derechos humanos y por otra parte Auschwitz como dos caras de lo mismo los campos de concentración por un lado y los derechos humanos por otro y son dos caras de lo mismo esta idea que ha tenido mucho éxito en la filosofía del siglo XX y también en la filosofía del siglo XXI para mí es un gravísimo error creo que en absoluto son las dos son dos caras de la misma moneda son dos realidades enteramente distintas lo que encontramos por un lado como el proyecto político de la ilustración y por otra parte como ese supuesto reverso terebroso se trata más que de tratarse de un reverso para mí se trata de una impostura se trata de que otra cosa distinta que la ilustración ha ocupado en lugar de las leyes y esa otra cosa distinta que la ilustración es lo que yo llamaría el capitalismo el capitalismo es el capitalismo realmente quien hizo fracasar rotundamente el proyecto de la ilustración la ilustración es imposible es incompatible es incompatible con el proyecto político de la ilustración es imposible una sociedad en estado de derecho bajo condiciones capitalistas y ese es el verdadero drama al que el verdadero drama que ha hecho que el supuesto programa político de la ilustración haya acabado reducido a ese espectáculo grotesco de nuestras democracias parlamentarias que no hacen más que encubrir una dictadura económica totalitaria de corporaciones económicas que se disputan a mordiscos la carne de la población mundial en este espectáculo dantesco que hoy se ha vuelto más dantesco que nunca a partir de la crisis económica un espectáculo además que amenaza ya incluso los límites ecológicos más alimentales del planeta bueno es como si es como si en el mismo momento podríamos decir en que Zeus hubiera estado celebrando la victoria de Cronos la victoria sobre Cronos perdón la victoria sobre Cronos en el mismo momento en que Zeus hubiera estado celebrando esa victoria sobre su padre Cronos sobre el tiempo pues Cronos iniciara su más potente contraataque resucitara Cronos pero además sirgiera con una fuerza inusitada como jamás nunca en la vida había tenido el tiempo es algo así como la segunda parte Cronos la venganza de Cronos segunda parte eso es el argumento de una película posible una especie de película de Hollywood Cronos 2 la venganza eso es el capitalismo el resurgir de Cronos Cronos de nuevo tomando la palabra con más fuerza que la argumentación ciudadana es decir haciendo imposible la argumentación y la contrarugumentación haciendo imposible la tranquilidad haciendo imposible el espacio político llenando enteramente el espacio político de la ciudadanía llenando enteramente el espacio político parlamentario con corporaciones económicas dictatoriales sin ningún control parlamentario llenando actualmente el espacio político con esa realidad fuera de todo control parlamentario que se llama que los medios de comunicación llaman los mercados los mercados unos mercados que no solamente no argumentan y no contraargumentan con ninguna legitimidad democrática sino que es que ni siquiera negocian ya a un ritmo humano comprensible porque es que resulta que estos mercados funcionan ya en los edificios de la bolsa a una velocidad tan vertiginosa que el género humano ni siquiera puede seguir en este momento los brokers ya no funcionan desde su podríamos decir su pellejo humano tiene unas máquinas hay unas maquinarias capaces de controlar derivados financieros capaces de controlar el mercado de futuros que hacen a veces miles decenas de miles creo no sé si millones de operaciones bursátiles por minuto por minuto es decir que en un segundo puede haber decenas de miles de operaciones bursátiles hechas por estas máquinas estos ordenadores potentísimos que compran y venden el futuro compran y venden derivados que manejan el futuro de la población mundial esos instrumentos financieros son lo más opuesto que puede haber a ese espacio de la tranquilidad de la que nos hablaba Russo de la que nos hablaba Voltaire para argumentar y contra argumentar y legislar ese espacio vertiginoso tan vertiginoso que va a una velocidad que va prácticamente a la velocidad de la luz ese espacio tan vertiginoso no es en definitiva la resurrección del tiempo la resurrección del reinado del tiempo la resurrección del reinado de Cronos es decir no sería para los griegos contemplado como la vuelta a la prehistoria la vuelta a esos tiempos en los que Cronos era todopoderoso la vuelta a esos tiempos en los que Zeus todavía no había hecho posible la vida de los hombres para los griegos la sociedad actual sería sencillamente el infierno en el que el tiempo era todopoderoso y la palabra no tenía absolutamente ningún poder de hecho esto es lo que de alguna manera los mejores a mi entender intérpretes de la tradición marxista denunciaron desde ya hace mucho tiempo vamos a ver por ejemplo una gran economista actual que ni siquiera es especialmente marxista aunque tampoco es antimarxista Wallerstein Wallerstein autor de una monumental obra sobre el sistema económico capitalista sobre el capitalismo histórico cuando tuvo que resumir su libro lo resumió en un librito muy pequeño que se llamaba por cierto el capitalismo histórico es un libro no tengo el texto aquí pero más o menos puedo rememorarlo diciendo que dice algo así como como estudioso del capitalismo histórico a lo largo de tantos años he llegado a la conclusión de que se trata de un sistema patentemente absurdo es un sistema que consiste en algo así como en una rueda de ratón igual que los ratones corren más deprisa para correr más deprisa el capitalismo acumula capital para acumular más capital y su único su único cometido es crecer hoy más de lo que se había crecido ayer crecer hoy más que ayer y menos que mañana crecer, crecer, crecer crecer, correr, correr correr, correr es el reinado de Cronos es el infierno para los griegos eso era exactamente el mito de Sísifo subir una piedra por un barranco para que luego nada más llegar arriba volviera a caer otra vez ese espacio ese estar encadenado a un continuo pasar de las cosas a un continuo volver al punto de partida estar encadenado en definitiva al tiempo al vertiginoso al no poder dejar nada estable al no poder conservar nada a esta especie de continuo tsunami por eso Benjamin también nos dijo que no le gustaba mucho comparar la revolución comunista con una locomotora porque más bien él tenía la sensación de que lo que era un tren sin frenos que caminaba hacia el abismo era el capitalismo y que el socialismo el comunismo debería ser más bien el freno de emergencia el capitalismo es una locomotora desbocada que camina hacia el abismo a una velocidad más y más vertiginosa cada vez el comunismo no puede ser más que un freno más bien más que acelerar la marcha se trata de detener esa locomotora de parar que es exactamente la mayor objeción que se puede hacer contra el capitalismo el capitalismo es un sistema que no puede detenerse que no puede ralentizar su marcha que no puede parar necesita crecer ininterrumpidamente en una escala vertiginosamente creciente en un sistema que sin embargo es finito que sin embargo en un sistema digo en un mundo que sin embargo es finito es un mundo redondo que tiene límites pero un crecimiento infinito en un mundo finito es una contradicción y esa contradicción acabará con el planeta entonces se trata de parar el capitalismo o acabar con el planeta pero claro no solamente ya se trata vamos por supuesto que acabar con el planeta es lo más elemental que se puede decir pero como va a ser posible el estado de derecho en esas condiciones con ese ritmo vertiginoso una sociedad sometida a ese ritmo vertiginoso de Cronos una sociedad en la que reina Cronos es una sociedad en la que es enteramente imposible el proyecto político de la ilustración pretender que la sociedad capitalista es la sociedad de la ilustración es confundir a Zeus con Cronos es un disparate absolutamente sin igual claro por eso mismo y ya para ir terminando la gran paradoja de la sociedad moderna es que siendo la única sociedad que se ha querido a sí misma desde el principio instituida constituida por medios políticos es sin embargo una sociedad en la que la política está enteramente secuestrada por unos intereses económicos que podríamos decir viajan a la velocidad de la luz de forma absolutamente incontrolable por el espacio de la argumentación y la contraargumentación es decir por el espacio de la política es la primera sociedad la sociedad contemporánea la sociedad moderna esa sociedad que de alguna forma remite a la revolución francesa es la única sociedad que se ha querido a sí misma construida no a partir de la religión no a partir de la tradición no a partir de la costumbre no a partir en fin del conglomerado histórico correspondiente sino a partir de la palabra de la libertad y de los instrumentos políticos que la libertad sea capaz de poner en juego pues esa sociedad que se ha querido construida políticamente sin embargo es la sociedad en la que paradójicamente la política tiene menos importancia la política es más grotesca más patética da pena da lástima da vergüenza contemplar a nuestra clase política actual al servicio enteramente de lo que dicen los mercados contemplar como en Europa esa Europa heredera de Grecia o que se pretende heredera de Grecia han sido los bancos financieros Goldman Sachs quienes recientemente han impuesto contra la democracia contra el parlamentarismo a sus tecnócratas a sus banqueros para dictar los recortes sociales que hace falta legislar es decir hasta qué punto las corporaciones económicas como decía Platón están esclavizando las leyes hasta qué punto las corporaciones económicas los bancos financieros están ocupando el lugar de las leyes en ese ocupar el lugar de las leyes que decía Platón que merecía la pena de muerte inmediata sin juicio porque se trataba de o ellos o nosotros bueno pues efectivamente la paradoja es esta justamente en el momento en que pareció que triunfaba la filosofía justamente en el momento en que pareció que triunfaba el proyecto político de la ilustración se puede decir que el capitalismo no solamente dio al traste con ese proyecto político sino que sometió a la sociedad a un reinado vertiginoso de cronos mucho más potente mucho más irracional mucho más absurdo mucho más criminal que cualquier otra sociedad precedente así vivimos en una realidad de gigantes privados una realidad de gigantes privados que lo pueden todo incluso destruir el planeta sin consultar a ninguna instancia política y ese es el camino que tenemos por delante es el camino que tenemos por delante desde hace mucho tiempo y sin embargo es también nuestro futuro si no se pone remedio es decir si no logramos de alguna forma que el socialismo efectivamente funcione como un freno de emergencia capaz de ralentizar la marcha para que la palabra la argumentación y la contraargumentación la política la ley pueda volver a tomar la palabra contra los intereses económicos más poderosos del planeta y voy a terminar con un texto para que vean que la situación viene ya de muy lejos un texto de Salvador Allende no, bueno no es un texto de Salvador Allende es más bien las palabras que pronunció Salvador Allende en la ONU en 1972 le quedaban a Salvador Allende pocos meses de vida es un precioso discurso de Salvador Allende en la Asamblea General de la ONU aplauden rabiosamente a Salvador Allende rabiosamente hasta el punto de que le ocurre como a los directores de orquestas estos que que se levanta saluda siguen aplaudiendo se tiene que volver a levantar volver a saludar se vuelve a sentar le vuelven a obligar a saludar otra vez la Asamblea General de la ONU no paraba de aplaudir y de aplaudir de aplaudir a Allende como digo a un Allende al que iba a dar muerte inmediatamente pocos meses después el general Augusto Pinochet las palabras con las que terminó su discurso fueron estas para que veamos lo actual que eran lo actual es que suenan hoy en día estamos frente a un verdadero conflicto frontal entre las grandes corporaciones económicas y los estados los estados aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales políticas económicas y militares por organismos globales por corporaciones económicas que no dependen de ningún estado y que no responden ni están fiscalizados por ningún parlamento por ninguna institución representativa del interés colectivo en una palabra es toda la estructura política del mundo la que está siendo socavada las grandes empresas transnacionales no sólo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo sino que su acción avasalladora e incontrolada se da también en los países industrializados en que se asientan es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad en la certeza de que estos valores tendrán que prevalecer y no podrán nunca ser destruidos nunca han sido más oportunas que hoy en día en el momento actual en este momento en el que los mercados definitivas se han vuelto definitivamente locos estas palabras de Allende esta advertencia terrible de Allende que además fue tan trágicamente confirmada por la historia del siglo XX tenemos que esperar que en el siglo XXI haya alguna manera de detener el reinado de Cronos de detener el capitalismo en esta huida insensata hacia adelante que nos lleva al abismo y la única manera de detenerlo es un anticapitalismo que creo que no puede tener otro nombre que socialismo un socialismo del siglo XXI efectivamente un socialismo del siglo XXI que logre bueno pues esa anhelada derrota definitiva del reinado de Saturno del reinado de Cronos y creo que bueno vamos a dejarlo por hoy pues daría mucho que hablar ya me despido de ustedes de Cronos que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.